Pensé que saldríamos bien de este enfermizo querer Pensé que encontraría la medicina que curará las heridas de la gente Pensé que el amor immunice contra las bacterias del desdén Pero qué difícil levantarse un día y reconocer Que me equivoqué, ya me descuidé, fracturado el amor no caminará Ni el agua bendita ni un milagro podrá, ni siquiera un bastón lo haré caminar Ya me equivoqué, ya me descuidé, fracturado el amor no caminará Cayéndose en cada esquina no sobrevivirá Anda como un borracho sin dignidad, yo me equivoqué Pensé que el amor también traía la eterna garantía Sentí un par de manuales y un seguro que cubrían daños del corazón Y por primera vez ya noté que le fallaban los pies Que no tenían fuerza para levantarse y seguir de pie Ya me equivoqué, ya me descuidé, fracturado el amor no caminará Ni el agua bendita ni un milagro podrá, ni siquiera un bastón lo haré caminar Ya me equivoqué, ya me descuidé, fracturado el amor no caminará Cayéndose en cada esquina no sobrevivirá Anda como un borracho sin dignidad, yo me equivoqué Ya me equivoqué, ya me equivoqué, ya me equivoqué Ya me equivoqué, ya me equivoqué, ya me equivoqué 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 Ya me equivoqué Ya me equivoqué, ya me equivoqué 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 Ya me equivoqué, ya me descuidé, fracturado el amor no caminará, cayéndose en cada esquina no sobrevivirá, anda como un borracho sin dignidad, ya me equivoqué. Gracias por ver el video.